Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura, porque prevalece primero la libertad de expresión en una verdadera democracia. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Dios te bendiga siempre. Inscríbete si no lo has hecho y se parte de la historia uniéndote a nuestro equipo para hacer la diferencia. Patriotas, para aquellos que no estén familiarizados con los NFT, se trata de tokens digitales que representan un objeto o una pieza de arte única e intransferible. Esto significa que no pueden ser intercambiados por otra cosa y tienen un valor intrínseco que los hace muy, deseados por los coleccionistas. Las tarjetas comerciales del expresidente Donald Trump son un ejemplo perfecto de este tipo de objetos, ya que cada una de ellas es única y representa una pieza de arte digital única. Te traemos en esta ocasión mis amigos, el resumen del parecer de los estadounidenses con respecto a las tarjetas NFT del Donald Trump. Esperamos que sea de tu agrado esta noticia, los ciudadanos encuestados dijeron al respecto del tema. Estas tarjetas del expresidente son una forma de invertir en una pieza de arte digital que puede aumentar su valor con el tiempo. Estos NFT pueden ser una forma de hacer una inversión en alguien que realmente apreciamos y que puede ser valiosa en el futuro. En resumen, creo que las tarjetas NFT del Patriota son una mejora emocionante y positiva para todos. Nos permiten tener un recuerdo digital único de nuestros líderes, pueden ser una forma de apoyar a nuestro expresidente. Ya sea que se trate de una tarjeta de un jugador famoso o de un momento memorable en la historia, las tarjetas NFT del Patriota nos permiten tener una pieza de colección digital que siempre podremos ver y disfrutar. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.